Amigos, esta es una experiencia de las más impresionantes que hemos realizado en este canal. Bienvenidos a la ciudad más antigua y poblada de América. Con más de 21 millones de habitantes, se encuentra entre las ciudades más pobladas del mundo. Un destino rico en cultura e historia que todos debemos visitar. Bienvenidos a Ciudad de México. Bueno amigos, y así empieza nuestro día, poco antes de las 5 de la mañana. Vamos a buscar nuestro transporte, que nos está esperando ahí debajo, para empezar con nuestra aventura. Amigos, y así se ve la Ciudad de México temprano. Muchos autos, amigos, temprano. Y hoy nos dirigimos a un lugar muy importante, que marca la historia de este país. Aquí por atrás tenemos el ángel de la independencia. Nuestro transporte está por aquí cerca. Y este es nuestro transporte. Y estamos a la espera de salir. Dejamos la Ciudad de México para dirigirnos a un lugar muy muy especial, que se encuentra como a 50 minutos desde la Ciudad de México. Así que, ¡vamos! Amigos, en el día de hoy vamos a tomar un globo aerostático hacia la Ciudadela de Teotihuacán, una de las ciudades más importantes de la Mesoamérica. Amigos, esta es una experiencia de las más impresionantes que hemos realizado en este canal. Acompáñenos a vivir esta impresionante aventura. Este que vemos aquí, es el globo Jordi. En este es el que nos toca a nosotros. En este es el que nos vamos a buscar. Lo están llenando ahí. Estamos preparando para el despegue. Amigos, ya nos encontramos en el aire. La meta es llegar a esas pirámides de Teotihuacán. Esas dos, que son las pirámides de Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán. Ando se le da fuego. Y este y el otro, se le da fuego. Lo único que puedo controlar es la altura que vamos, que bajamos un poco hoy. Resuelta, descendiente, capitán. Avisanme a la empresa y si pueden aterricen me están reportando de 40 a 40. Vamos a aterrizarle. Lo máximo a subir son aproximadamente 9000 pies. Hace un momento nos encontramos a 7000, 7500. Y así, amigos. Estamos descendiendo. Vamos a aterrizar en uno de estos campos. Como no se controla la dirección no sabemos dónde vamos a aterrizar exactamente. Entonces andan unas guaguas como esas, unas camionetas. Que van corriendo por todo lugar donde creen que vamos a aterrizar. Mira, cerca de los cables les vamos a pasar ahora. Si podemos ver por esa calle que viene ahí. Esa camioneta que va ahí. Ahí es que cae esto. La base del globo. Y el transporte. Están en toda esta área. Ya miren. Amarrame si quieres en la camioneta. Con la punta, con la punta. No me suelte uno. Amarrame dos. Uno con la punta. Miren amigos. Ahora vamos a aterrizar encima de esa remota. Ahí voy, ahí voy. Aterrizamos. Y vamos a hacer una camioneta. Lo vamos a tirar así. Para allá. Sí, para que nos ayude. Capi ahí. Haciendo su trabajo. Y listo. Muy bien Capitán. Día de ahí es. Profesional. Día de ahí es. Profesional. Día de ahí es un profesional. La de ahí es. Gracias. Gracias. Gracias por dar con nosotros estos brindis por ustedes. Saludos. Saludos. Amigos ya terminamos el viaje en el globo. Realmente los viajes en globo dependen mucho de lo que es el viento. El viento hoy no nos fue favorable y fue un viaje muy complicado según nuestro piloto. Agarró una corriente de viento, me dio un poco de susto, da un poco de miedo, pero realmente si el viento está a nuestro favor es súper tranquilo y súper suave. Y se los recomiendo si están por aquí, por Ciudad de México. Es una experiencia única que todos debemos vivir. Y brindamos aquí nuestro exitoso viaje con un rico vino. Vamos a desayunar ahora. Gracias. Y en estos momentos nos encontramos en las pirámides de Teotihuacán. Teotihuacán significa donde nacen los dioses. Esta pirámide que tenemos aquí detrás es la pirámide del sol. Es una de las pirámides más grandes de todo México y de todo lo que fue la Mesoamérica. Y para los que no saben lo que fue Mesoamérica, es lo que hoy conocemos como Centroamérica. Tenemos aquí detrás es la pirámide del sol que representa la figura del hombre. Más atrás tenemos la pirámide de la luna que la estaremos viendo en unos minutos, que es la que representa la figura de la mujer. Entre el medio de las dos pirámides hay una calzada que se llama Calzada de los Muertos. Y se llama así porque está repleta de tumbas. Se han encontrado muchísimas tumbas aquí. Esta fue una de las ciudades más importantes de toda Mesoamérica en la parte política, social y económica de toda esta área. Aquí habitaron más de 200.000 personas. Se dice que el despliegue de esta ciudad comenzó debido a problemas internos y cambios climáticos, lo que hizo que los habitantes emigraran a otros sitios. Y ahora nos encontramos en la pirámide de la luna. Esta es más pequeña que la pirámide del sol. Y estas pirámides para ellos eran templos sagrados. Se dice que mediante sacrificios las personas que venían aquí se convertían en dioses. Amigos y hasta aquí llegó la experiencia por las pirámides de Teotihuacán. Es una experiencia que se las recomiendo al 100%. Pueden venir en tour o pueden venir solos y pagar simplemente la entrada. Quédense ahí. Si les está gustando el video denle like, comenten y compártanlo con sus amigos. Lo más importante también es suscribirse al canal. Quédense ahí y continuamos. Y nos encontramos en el centro histórico de la ciudad. Específicamente en el Palacio de Bellas Artes. Donde alberga el teatro y el Museo de Bellas Artes. Un lugar icónico de la ciudad que no se pueden perder. Y justo en el Palacio de Bellas Artes amigos nos dijeron que hay una terraza que es perfecta para desayunar. Que se encuentra en la cima de este edificio. Así que vamos para allá. Amigos, y esa es la vista que tenemos desde el café que les había comentado. 100% recomendado si están por la ciudad. Amigos, y esto que tenemos aquí detrás es la Torre Latinoamericana. Es un hito de la arquitectura ya que fue el primer rascacielos antisísmico construido en una área altamente sísmica. Esto que tenemos aquí detrás, amigos, ha soportado muchos grandes terremotos de la ciudad. Y o si debe su nombre a la compañía latinoamericana de seguros. Este edificio tiene más de 65 años de construcción. Amigos, si sabían ustedes que México con más de 120 millones de habitantes es el país con más habitantes de habla hispana del mundo. Y que detrás de Brasil es el segundo país más poblado de toda Latinoamérica. Así se siente caminar por un país con tantos habitantes. Amigos, y nos encontramos en la Plaza de la Constitución, o popularmente conocido como el Zócalo. Es uno de los espacios públicos más grandes de todo el mundo. Donde aquí esto ha sido testigo de siglos de historia mexicana. Desde la era de los aztecas. Aquí nos vamos a encontrar con dos joyas de México. Aquí detrás tenemos la Catedral Metropolitana de la Ciudad. Y aquí a nuestra izquierda tenemos el Palacio Nacional. Y aquí es donde se encuentran las oficinas del Gobierno de México y el Presidente. Como podemos ver, hay muchas protestas en todos los alrededores de los ciudadanos mexicanos protestando. Amigos, y el Zócalo no solamente es historia. También es objeto de muchos eventos culturales como conciertos, festivales, mercados. Así que es un lugar que no se pueden perder si están aquí por la Ciudad de México. Aquí tenían una tarima o algo y ya la están desarmando. Aquí están como poniendo una carpa o algo. Y por eso está un poco feo, pero esto es más bonito de lo que parece. Cada minuto que paso en México me deja más fascinado. En cada rincón que vamos está repleto de historia y cultura. Definitivamente cada latinoamericano alguna vez en su vida debe visitar lo que es México. Este grandioso país. Amigos, y debido a la sobrepoblación vehicular que hay en esta ciudad, el Gobierno ha tenido que tomar medidas. Y una de ellas es que en ciertos días de la semana algunos vehículos no pueden transitar por las calles. Para con esto mitigar un poco lo que es la contaminación ambiental y también viabilizar mejor el tránsito. Sabían ustedes que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo. Solamente por detrás de Londres. Si nos encontramos en el Museo Sumaya, una parada que no se puede quedar si estás por aquí, por la Ciudad de México. El Museo Sumaya, amigos, es uno de los museos más emblemáticos de toda la Ciudad de México. Y lo mejor de todo es totalmente gratis, o sea que cualquiera puede acceder a él. El video de su estructura arquitectónica se ha convertido en un edificio emblemático de toda la Ciudad de México. El arquitecto que creó esta obra de arte se llama Fernando Romero. Para mala suerte de nosotros, amigos, hoy está lleno de gente, como ustedes pueden ver ahí detrás. Pero vamos a hacer la fila y vamos a ver con qué nos encontramos ahí dentro. Amigos, y el Museo Sumaya está al lado del Museo Jumex, que es otra atracción que pueden visitar si se encuentran aquí en Ciudad de México. Amigos, y ya estamos adentro. Esto es muy bonito aquí. Aquí puedes encontrar grandes esculturas y obras de arte de importantes artistas de todo el mundo. Aquí te dejo algunas imágenes para que veas lo que puedes encontrar aquí dentro. Nos encontramos en el Acuario Indursa. con una buena parada si están aquí en México, frente al Museo Sumaya. Compramos la boleta en línea y entramos de una vez, amigos. Amigos, y la entrada a esta actividad cuesta aproximadamente 280 pesos mexicanos, unos 17 dólares. Esta es una actividad para toda la familia. Aquí puedes encontrar más de 300 especies. Amigos, y con el mismo boleto de los 280 pesos podemos entrar al Acuario Interactivo, que está justo al frente del Acuario Municipal que fue. Y con estas serpientes detrás, les digo que esto es una experiencia 100% recomendada, se la recomiendo si vienen aquí a la Ciudad de México. Yo te los amo. Nos encontramos en el Mercado La Ciudadela, el mercado número uno de artesanía de México. Si quieres un souvenir para llevártelo a tu país, tienes que venir aquí. Nos encontramos aquí detrás, con el bosque de Chapultepec. Para mala suerte de nosotros, hoy es lunes y se está cerrado. Solo trabaja de martes a domingo. Es una buena opción si están en México. Aquí hay acuarios, aquí hay un zoológico, aquí hay un lago. Esto es inmenso. Con decirles que es dos veces el tamaño del Central Park de Nueva York. Dos veces su tamaño. Esto es inmenso. Es una buena parada, hay muchos museos también. Así que si están en México, vengan aquí, al bosque de Chapultepec. Hablamos de México. Hablamos del país más visitado de toda Latinoamérica. El segundo más poblado. Con una de las ciudades más grandes del mundo. Con una de las mejores economías. Definitivamente es un ejemplo a seguir para toda Latinoamérica y el mundo. Un país que todos debemos visitar. Y no pudimos encontrar un mejor lugar para culminar con este video que desde el corazón de la Ciudad de México. Desde el Ángel de la Independencia. Un monumento emblemático, simbólico, de todo el país. Y hasta aquí llegó este recorrido. Definitivamente quedé enamorado de la Ciudad de México. De su rica cultura, de su rica comida. De toda la gente, amigo. Demasiado amable. Estoy 100% seguro que la volveré a visitar. Ya ustedes saben que si les gustó el video, denle like. Comenten, compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, suscribirse al canal. Así que hasta luego. Nos vemos en un próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!